Tan mal se ha portado la vida Con la pobre de mi padre Que mientras que yo le vivan Que mientras que yo le vivan No le va a tocar el aire Mi madre Es el motivo de que yo quiera vivir Y aunque esté lejos Yo la quiero ver feliz Y así le canto Pa' sentirla junto a mí Ay, mi madre La quiero tanto que me da miedo pensar Que pasa el tiempo y no lo puedo parar Y yo quisiera poder cambiarle miedo Por eso tengo en mi mente Que mi padre es lo primero Mi madre es el motivo de que yo quiera Mi madre es el motivo de que yo quiera Mi madre es el motivo de que yo quiera vivir Quiero tanto que me da miedo pensar Que pasa el tiempo y no lo puedo parar Y yo quisiera poder cambiar la miedo A mi madre A mi madre A mi madre A mi madre Y yo, mi madre Y yo, mi madre Y yo, mi madre Gracias por ver el video.